¿Qué es la ingeniería medioambiental? Y en suelos contaminados, pues investigación y proyectos de recuperación de los terrenos que han estado contaminados por actividades industriales pasadas, etc. Esto es en síntesis lo que hace Terraroma. Además de esto, que son los campos más importantes, pues hay campos que tenemos menos actividad, pero que también realizamos. Fundamentalmente dentro de este segundo grupo sería hidrogeología o hidrología, temas de aguas. Aguas superficiales, aguas subterráneas, etc. Que aquí quizás en el País Vasco hay menos mercado en ese sentido, pero en otros ámbitos, cerca del País Vasco, en otras comunidades autónomas, pues también nos dedicamos a ir. Nuestros clientes son casi por igual, iba a decir, las empresas privadas, industrias, promotores de construcción, etc. Y administraciones o organismos públicos. Realmente en cuanto a cuenta de facturación y demás, hay más la parte privada que la parte pública. Entonces atendemos a industrias que tienen problemas o requerimientos ambientales por los suelos, por los partidos, por las salas, etc. Entonces quieren solucionar esos temas y ajustarse a la legalidad y nos llaman para hacer sus estudios, todo lo que requiere esa parte. Y fundamentalmente realmente son industrias en ese sentido. Pues la situación en los canes, yo diría que en los dos campos principales, sobre todo en el tema de los suelos contaminados, es indiscutiblemente un líder en el Estado. Y incluso también, yo diría, en carteleros, pues si no es líder, se acerca mucho. En el tema de los suelos contaminados, en concreto, es una referencia no solamente en el Estado, sino a nivel, yo diría, internacional. Porque tiene una legislación y una normativa ido desarrollando a nivel autonómico y eso ha sido, de alguna manera, un poco tractor de las exigencias a las industrias. Y a su vez, estas exigencias a las industrias y al ámbito social, a los ayuntamientos y más comunidades, estas exigencias, pues con una cadena se ha traducido en que, digamos, haya unos trabajos, haya más trabajos, por un lado, y, por otro lado, unas exigencias técnicas, contenidas en esa propia normativa, que hace que el desarrollo técnico de todo esto, pues sea realmente muy elevado. En Euskadi, en ese sentido, digamos que hay una, ocupa una situación de liderazgo, en este sentido. Yo creo que sí, yo creo que precisamente por esta, en parte también, por esto que estábamos comentando, de las exigencias de la propia administración, y ya no solamente las exigencias, sino de las facilidades, y de que en el ámbito administrativo, incluso social, en la calle, pues se oye hablar de innovación, etcétera, etcétera. Y yo creo que aquí hay un caldo de cultivo bastante importante. Para eso, y bastante, no se puede decir que sea fácil innovar, no es fácil en algún sitio, ¿no? Pero aquí en Euskadi, por lo menos, si alguien tiene el deseo de hacer algo, parece, incluso socialmente y administrativamente, pues que hay como más facilidad o más mentalidad para ello, ¿no? En ese sentido, pues es diferente respecto a otras comunidades autónomas, que parece, es como más espeso, esos caminos de innovación, parece que no se, la propia sociedad, la propia, incluso los sectores técnicos, no parece que estén como muy dados, muy receptivos a la innovación. Aquí, en cualquier momento, cualquier tema de innovación en esa vida, hay receptividad en el ambiente, vamos a decir, con lo cual, pues eso te anima a seguir en esa línea, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que es necesario por varios motivos. Uno, pues bueno, por un tema puramente económico, digamos, pues porque a veces, evidentemente, esta comunidad es muy pequeña, estamos, pues varias ingenierías, en nuestro caso, y no te puedes quedar aquí esperando que te llueva el marado del cielo, ¿no? Entonces, lógicamente, pues tienes que salir fuera, ¿no? Ese, digamos, bueno, desde un punto de vista empresarial, pues es lo principal. Bueno, desde un punto de vista también incluso técnico, social, de desarrollo de empresa, yo creo que es bueno, porque en otras, el tener mayores experiencias, diferentes experiencias, en otras regiones, en otros sitios, con diferentes problemas, diferentes situaciones, eso enriquece, te enriquece como técnico personalmente, y digamos, a la propia empresa en su desarrollo. Y en ese sentido, pues Terranova, si, digamos, si ha salido fuera, y si sale, normalmente sale fuera, ahora en este momento, vamos, que me miran hacia la memoria rápidamente, pues estamos trabajando en Galicia, en Castilla y León, y en Navarra. Entonces, bueno, pues si vas ampliando tu, por un lado, tu mercado y tu experiencia. Pues la verdad es que sí, la verdad es que sí, porque la crisis, bueno, pues no deja de ser, digamos, una cadena que en su momento se inició en los sectores, pues quizás son por lo menos más conocidos, aparte de la banca, en el aspecto industrial, pues en el sector de la automoción, como ejemplo, y claro, lo que hace unos meses, pues afectaba solo al productor, al de unas semanas empieza a afectar al proveedor, y empieza a afectar a la cadena de todos los que, de alguna manera, se mueven por ahí. Y claro, una de la afección, que no es en el momento inicial, sino quizás sea ahora, vamos a decir, pasados unos meses de aquello, es que claro, pues las industrias relacionadas, no solamente con la automoción, sino en general en todos los ámbitos, pues van recortando gastos. Y entonces, lo que quizás en épocas de vacas gordas, en los temas medioambientales, incluso superaban, vamos a decir, o invertían más de lo que realmente les exigía la administración, pues ahora van recortando gastos y ahora, pues se ciñen, vamos a decir, como más estrictamente a lo que pide la administración, para las autorizaciones y los controles y igual, ¿no? Entonces, eso vamos a decir, lo cumplen, pero quizás ya no van más allá como hace unos años iba, como para mejorar y tal y cual, ¿no? Ahora es una época, pues, de contención, claro, y eso, pues, nos afecta que, de alguna manera, pues esa contracción de gastos hace que no haya tanto trabajo, vamos a decir, ¿no? El objetivo, primero, yo creo que es mantenernos, mantenernos como tal, como tal empresa, y que, digamos, haciendo un símil con lo que las palabras que se pueden utilizar muchas veces, llevar un crecimiento sostenible de la empresa. No nos gusta, históricamente en esta empresa, no gusta eso de grandes crecimientos como empresa mismo, grandes bajadas, grandes tax, ¿no?, porque eso, pues, desestabiliza a una empresa y, por tanto, y vamos a decir, y más importante, desestabiliza a las personas que trabajan en ella. Entonces, nuestro interés siempre es formar y mantener un equipo con un crecimiento sostenible, que significa, bueno, pues, que poco a poco se va más trabajo, pues, digamos, viene más personal al equipo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin esos grandes intentos de somos maravillosos y comernos el mundo, paso mañana, ¿no? Hay que ser realista y cada uno tiene que llevar una vida, pues, lo más acorde a la sociedad en la que vive y a sus deseos personales, ¿no?